Y algo le adelantamos. La empresa Anglo American anunció la venta del 24,5% de su participación en Anglo American Sur al grupo japonés Mitsubishi. De esta forma se frustran entonces los deseos de compra que tenía Codelco. Y es momento de seguir analizando este tema y es por eso que queremos tomar contacto con Nivaldo Muchatti desde Radio Vivo Vivo justamente para ir desglosando un poco todo esto. Nivaldo, ¿cómo estás? Hola Germán, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, ustedes ya han entregado los datos. A ver, cada tres años se abre una posibilidad de que Codelco compre el 49% de Anglo American Sur, digamos, que es la exdiputada de las Condes. Codelco anunció que iba a ser opción de esa compra, lo dijo hace un tiempo atrás, ofreciendo 6.750 millones de dólares por ese 49%. Y ya en aquella época apareció el ministro de Hacienda, los máximos ejecutivos de Codelco, haciendo una advertencia a Anglo American, pidiéndoles que no tomaran ninguna medida que lesionara este derecho de Codelco. ¿Por qué? Porque ya habían rumores efectivos de que Anglo American podía vender. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Anglo American le ha vendido un 24,5% a Mitsubishi en 5.390 millones de dólares y por lo tanto dice, mira, lo que queda ahora, Codelco lo que le queda para comprar es de ese 49 menos el 24,5. Ya no puede optar a ese 49% original. Esto ha provocado un gran remesón. Temprano en la mañana, por ejemplo, a las 9 y media, comenzó una reunión privada del presidente Sebastián Piñera en la moneda con ejecutivos de Codelco y abogados de Codelco, probablemente no haber trascendido ni información oficial sobre ese encuentro que se está produciendo, quizás terminó de producirse. Y lo que está claro es que para el gobierno esta es una lesión al Estado chileno. Es decir, lo había dicho el ministro de Solminia, que el ministro de Minería, que toda acción contra Codelco era una acción contra el Estado chileno. Ahora, ¿cuál es el problema? Bueno, que esto es un asunto entre privados. Hay que dar algunos datos de contextualización. Cuando volvió la democracia el año 91, Codelco representaba el 70% de la gran minería del cobre. Hoy día es solo el 30%. Vale decir, durante los gobiernos de la concentración se produjo un proceso de privatización de la gran minería gigantesco, con todo lo que eso pueda significar en términos de merma de ingresos para el Estado. Y por lo tanto no hay pocos que han planteado, bueno, renacionalicemos la gran minería, pagando, vale decir, comprando estas empresas mineras, renacionalizándolos para pagarlos, para tener activos. Mira, en tema de fondos, no sé si ese u otro, lo que sí está claro es que este es un negocio entre privados. Hoy día tenemos además, como presidente de Codelco, Diego Hernández, una persona que hizo gran, gran carrera en la minería privada, justamente, entre otras cosas, logrando que esas empresas privadas no pagaran grandes impuestos al Estado chileno. Lo que pasa es que ahora está al otro lado, por así decirlo, de la frontera. Porque aquí nos encontramos con empresas mineras que se está ofreciendo, o se paga, porque Mitsubishi va a pagar por este 24,5%, 5.390 millones de dólares, y recordemos que aquí hay muchas empresas mineras tasadas en estos montos que durante años no pagaron impuestos porque simplemente no tenían utilidad. Entonces tú dices, ¿cómo es posible que una empresa que no da utilidades durante 20 años tenga este nivel de valor, si no da utilidades? Bueno, son todos los artificios que durante mucho tiempo se hicieron en Chile, la gran minería, para no pagar impuestos porque tenían la manga ancha y prácticamente hacían lo que querían, obteniendo utilidades millonarias por recursos no renovables. Este es un dato muy, muy relevante. Y el otro aspecto que a mí me gustaría señalar es que esto también ocurre, porque yo tengo la sensación que para las grandes transnacionales, los Estados hoy día cada vez valen menos. Y el Estado chileno también. ¿Cuál es el poder del Estado chileno ante las grandes transnacionales? Es un poder chiquitito, con el parado con el que tenían antes. Probablemente con Estados más grandes, con Brasil, para qué decir, o Argentina, porque además tienen posiciones distintas, una manera de enfrentar a estos grupos transnacionales que son distintas, de mayor autoridad, de mayor orgullo incluso. Claro, da la sensación de que el Estado chileno ha sido históricamente, no estoy hablando de este gobierno, históricamente, desde hace muchos gobiernos, pusilánime, blando, que ha aceptado muchas imposiciones de los grupos transnacionales. Bueno, y hoy día la constatación es esa, que un grupo transnacional se siente con el derecho, porque cree tener además, legítimamente, el derecho de decir, vieron, este es un negocio privado, hay una persona que me está ofreciendo tanto para comprar y lo puedo hacer, así que le vendo. ¿Quién es el que sale a pérdida? Una empresa que se llama Codelco. ¿Es estatal? Sí, pero da lo mismo. Es otra empresa más. Muy bien, Nivaldo. Estaremos entonces también en la espera. ¿Qué pasa con esta reunión que tú señalabas ahí en el Palacio de la Moneda? Que estés bien, ¿eh? Tú también. Chau.